No, eso sí que no le voy a permitir, no le permito que me diga eso. Permítame don Francisco, porque ayer pasé por su casa y escuché un zapateo. Quise ver quien bailaba y era don Francisco que está cada día más feo. ¡Olé! Deja que curiosidad, yo ayer también pasé por tu casa y vi que sonaba una sevillana. La cantaba la cuatro que estaba cada día más anciana. Pues ayer pasé por su casa y escuché que alguien gemía. ¡Era su papada que pedía gritos una nueva cirugía!